¡Buenas noches! ¡Adiós, se van a ver mucho que para los puestos de mañana comienzo! ¡Se van a ver un día sobre el gozal, se van a encantar! ¡Y pate a hacer el chico a mi ser! ¡Atención de comida! Dieta Sicilas ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a esperar que se acomode, el jinete está tomando sus precauciones, lo está cansando, lo está viviendo. Tres ruidos, un fuego, que está la solida, que está el reparo, el reguileteo, el gallito se va, el gallito se va, el gallito ya está el hombre, a volar. Bien señores, toros bravos, toros de reparo, valió la pena la espera, ahora pues, ahora payaso. ¡Vamos! 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 ¡Asegúrenos! ¡Ahí se va a desmontar el tremendo conquistador! ¡Ahí se baja! ¡Cuidado! ¡Y el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Y el aplauso, el aplauso! ¡Y el aplauso, 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 el aplauso, el aplauso! ¡Quítate, quítate, quítate el su lado! ¡Dígalo, dígalo! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Súbete! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Muy eso! ¡Eso! ¡Títense! ¡Títense! ¡Es que a su cliente! ¡Y a el clientazo! ¡Repedición! ¡Por algo! ¡Hola! ¡Dejen lo que agarra ya! ¡Ya lo chico ha hecho así! ¡Hola! ¡Hola! ¡La sangre está de antes! ¡Mañana le pregunto! ¡Compatecate! ¡Ay, déjeselo! ¡Compatecate! ¡Ay, déjeselo a Drácula! ¡Compatecate! ¡Ahora! ¡Te juro que mañana no se va a poner de bomba! ¡A la ley de Dios! ¡Mañana no se levanta! ¡Le dicen el chiqui Drácula! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Hola, Drácula! ¡La mirada sexy! ¡Hola! 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 ¡Ahí está! ¡La mirada sexy! ¡La mirada sexy! ¡La mirada sexy! ¡Este la camiseta! ¡Este la camiseta! ¡Bien! ¡aaaah! ¡Este la camiseta! ¡¿Quién le va a montar?! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va a ag..., ¡Ahí le va a ag... ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo pa' tu casa! ¡Llévatelo pa' tu casa! ¡Órale! ¡A ver quién le monta! ¡Quién le monta! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Épale, épale! ¡M unfén! ¡Los que no toreabas, ladrones! ¡Vámonos, veteranos! ¡Póngale cabezales! ¡Que se despide de la camiseta! ¡Orale, 150! ¡Órale! ¡Bámonos! ¡Órale, traguen,开冷 a éxito! ¡Que se despide de éxito! ¡Órale, traguen! ¡Órale! ¡Órale! ¡Bámonos! ¡Que se despide, se despide! ¡Pero que more! ¡Pero que more! ¡Míralos! ¡Hola pues! ¡Míralos! ¡Nomás con eso ya! ¡Nomás con eso! ¡Nomás con eso! ¡Los vamos a uncir! ¡Míralos! ¡Miren ustedes no cabrones! ¿Cuáles que tienen? ¡Hola Drácula! ¡Ahí está Drácula! ¡Hola Drácula! ¡Hola Drácula! ¡Hola Drácula! ¡Ahora sí creo que ha sido todo! ¡Ahí viene Conan! ¡Ahí viene Conan! ¡Ah! ¡Ese es Conan! ¡Ese es Conan! ¡Ese es Conan! ¡Y ese es el puqueado! ¡Miren cómo está el cobre! ¡Miren cómo está! ¡Ya se anda ganando el seis! ¡Ya se anda ganando el seis ya! ¡Ya se anda ganando el seis ya! ¡Qué le monte! ¡Qué le monte! ¡Qué le monte! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ahí le va a comenzar! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ahí está! ¡Ya compadre! ¡Ven! ¡Aquí están los doscientos! ¡Ven los doscientos! ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¡Ven a juntar para una cajita de flanas! ¡Y el doce! ¡Para que no sientan los putas ahorita esta mañana! ¡Porque ahorita la farmacia está cerrada! ¡Para que se entuma! ¡Para que se entuma! ¡Para que se entuma! ¡Ya entregan amigos! ¡A la vuelta olímpica! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Le están entregando el premio! ¡Vamos a entregar el premio! ¡¡Sí! ¡Sí! 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 ¡Ahí le entregan el trofeo! ¡Órale! ¡El primer torredor! ¡El primer lugar! ¡Aquí están los amigos del equipo León! ¡Eh! ¡Le vamos a dar por parte a las llenas! ¡Porque si no se le van a calentar, compadre! ¡Ahora le voy a sacar! ¡Ahí está! ¡Fantasena! ¡Fantasena! ¡Aquí viene ya la jugada! ¡Aquí viene ya la salida! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!